Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás De tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión De nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Y comenzamos una nueva jornada, una nueva hora de información sobre todos los sucesos Que están en nuestra ciudad con una mirada diferente Esas cosas que de pronto no están en el ojo de la agenda informativa de otros medios Pero que para nosotros son importantes Solo porque sabemos que para ustedes también lo son Porque tienen que ver con nuestra calidad de vida Y con todo, todo, toda esa interacción y ese dinamismo que se vive en Medellín Y en el Valle de Aburrá Alex, ¿cómo estás? Mi André, súper bien, un saludo grande, qué rico de nuevo con todos ustedes Aquí estamos para que compartamos juntos una hora cargada de mucha información Y lo mejor, para que nos hagamos compañía Así que muchas personas ya están en sus días de descanso, en sus días santos Otras personas ya mañana solamente van a elaborar media jornada Pero nosotros, mejor dicho, aquí estamos para contarles absolutamente muchos detalles De lo que está sucediendo precisamente en la ciudad de Medellín, en el área metropolitana La gente empieza ya a armar los planes, inclusive Andrea De lo que van a ser el Jueves Santo, de lo que van a ser el Viernes Santo A cuál iglesia van a ir a las procesiones Cuál van a ser la que se van a visitar los monumentos Yo ya tengo mi ruta súper planeada para el Jueves Santo Yo ya tengo mi ruta organizada ¿A qué hora sale usted a cerrar la vuelta? ¿Temprano o sale en la noche? Yo salgo tipo seis de la tarde precisamente a visitar los monumentos En esta oportunidad recorreré los del centro de Medellín En total son nueve iglesias a pie que voy a recorrer Así que de pronto si los televidentes me ven por ahí, me pegan el saludito O se quieren unir, qué rico unir O si no, nos unimos porque yo voy, claro, con unos amigos De verdad que también como que somos muy asidos de esta jornada Y la idea es que vamos a empezar en el Perpetuo Socorro Sí En el sector de la 33, luego subimos hasta la iglesia de San Antonio De la iglesia de San Antonio pasamos a la Basílica Menor de la Candelaria De la Candelaria vamos a San Juan de Dios, abajo en Colombia Luego pasamos a otra muy cerquita que es la de María Auxiliadora Sí Luego vamos hacia la iglesia de la Veracruz De la Veracruz vamos a la Basílica Metropolitana De la Metropolitana subimos hasta San José en la Oriental De San José subimos a San Ignacio Y de San Ignacio, pues si todavía los ánimos lo permiten Ay, por Dios Porque la ruta O si el Juanete lo permite Exactamente, terminamos en la iglesia del sufragio El empeine Exactamente Pero es una ruta que la gente creerá que es muy larga Pero en absoluto O sea, uno lo va haciendo despacio, conversado ¿Cuántas iglesias son? En total serían 10 iglesias Ay, Alex, yo sí soy de las que pensan ¿Usted no le va a alcanzar la noche para hacer todo? No, sí, es un recorrido que perfectamente se hace en dos horitas ¿Qué, qué? Sí No, jamás No, se lo puedo asegurar Pero al trote, mi amor, para que el pecado se reduzca a su mínima expresión Claro, porque acordate No, claro, además porque dicen que para cumplir la penitencia en este caso Hay que visitar siete iglesias ¿Cómo así es? ¿Cómo así? Eso yo no me lo sabía ¿Uno visita monumentos o la tradición de visitar monumentos es porque es una penitencia en el mundo católico? Lo que pasa es que el hecho de visitar el Santísimo El hecho, diga que ya estamos en programa, que estamos pasando delicioso Lo cierto del caso es que ir a visitar al Santísimo expuesto Precisamente en el Sagrario Pues es visitar a Jesús Pero también es una u otra forma de uno subsanar de pronto algunos pecadillos que de pronto tenga encima Ese pecadillo de Yasmín no nos va a dejar Unos pecadillos maravillosos Exactamente, Bea A propósito también de saludos iniciales Pues a un gran televidente precisamente que siempre está conectado con nosotros todos los días Está hoy de cumpleaños y está cumpliendo los años de Jesucristo Treinta y tres Sebastián Vázquez Moreno Pues que también es un gran colaborador en materia de información En materia pues noticiosa Desde la Secretaría de Desarrollo Económico De la Alcaldía de Medellín Para él pues unas felicitaciones muy grandes Un abrazo, un beso y lo mejor del mundo entero Nuestros mejores deseos Porque lo que dice Alex es cierto Siempre está conectado Siempre nos escribe Siempre opina Tiene ese datico que nos hace falta De todo lo que estamos hablando Sebas No te conozco Pero que placer celebrar contigo tu cumpleaños Muchísimos besos y abrazos Está en el Carmen de Vibora Él va a visitar monumentos en el Oriente Antioquia Y además porque es que muchísimas gracias a él Hemos tenido ciertos detallitos Que los vamos a estar sorteando también La próxima o en las próximas semanas Para los televidentes Unos detalles muy especiales Desde la Secretaría de Turismo Y es maravilloso Besos, chupos y abrazos Sebas Unos kits maravillosos Mejor dicho Uno de los mejores para ti Y para todos tus seres queridos Oye, ¿Costante va a visitar monumentos? Yo no soy muy de visitar monumentos ¿No? Yo sí quisiera ver En un monumento Pero vea Y si el que le tome la foto Y el ponchera Me hace el favor Me la pasa Usted está cordialmente invitada Voy con un combo de amigos Pero vea Maravilloso si quiere que le diga No, y es que es bacanísimo ¿A qué hora es que sale? Salgo a las 6 de la tarde Mejor dicho El punto de encuentro La hora exacta 6 de la tarde Venga, pero dígame ¿Usted lo acompaña Con empanadita de iglesia En la ruta? Claro Uno lo que pasa Es que visita monumentos Y se hace ruta gastronómica Obvio, claro No, pero qué penitencia Muchachos No, maravilloso Porque usted come Se come la empanadita Usted se come que el churro Se come que una cosita Que la otra Para en una panadería El fresquito No, eso es sabroso Vuelvo e insisto Eso en dos horas no se hace Y menos con tour gastronómico Dios mío, Andrea Te lo puedo asegurar Estaré pasando informe Esté muy pendiente Pero tú Este recorrido ¿Ya lo habías hecho? ¿O ese es el primer año? Claro, vea Ese es un recorrido Que llevo inclusive Muchos años haciéndolo Últimamente también Estaba haciendo Pero era el recorrido En laureles Entonces yo iniciaba En Santa Rita De Santa Rita Yo pasaba a la América De la América Pasaba a la floresta De la floresta Iba a una que queda Por San Juan Como con la 74 No recuerdo el nombre En estos momentos Una iglesia Con la 74 Como yendo hacia el estadio Precisamente No se me viene a la mente Exacto Luego bajaba Hasta San Joaquín De San Joaquín Pasaba la UPB De la UPB Me subía Por toda la avenida Nutibara Llegaba a Santa Teresita Iba a la Consolata Y luego de la Consolata La Chinca La Chinca Santa Gema Y ahí terminaba Mi recorrido ¿Pero usted pedía También por sus piecitos? Alex Pero es que la caminada Era larga Esa si es mucho más larga Te digo que alguien Con un problema De baricio De Juanete Lo que pasa es que En el centro Todas están cerquita Esa es la gran ventaja Claro Entonces no se te hace Tan eterno el recorrido Alex ¿Tú que tienes más conocimiento Que nosotras dos Por lo visto En esta Digamos que en el santuario De la Madre Laura ¿Se celebra O se conmemora O se hace algún evento Especial en Semana Santa O nada que ver? Pues yo pienso Que como buen santuario En el de Belencito En el de Belencito Exactamente Yo pienso que la gente Más que todo va Es precisamente Como a conocer Pues la morada Y los digamos Implementos Que pertenecieron En su momento Pues a la Madre Laura A conocer su cama A conocer parte De su vestuario A conocer mejor dicho El lugar donde murió La Madre Laura Entonces me parece Como más un lugar De peregrinación Donde la gente asiste Y muy seguramente Pues los oficios religiosos Tradicionales Comunes y corrientes Además porque Es para ir a mirar A ver donde es que Está reposando El cuerpo De la primera santa colombiana Ella está allá Ella está allá Lo que dice ella Yo si no tengo Ahí mucho conocimiento Claro que recordemos Que cuando vino el Papa Cuando vino el Papa Francisco Trasladaron precisamente El cuerpo El péretro Sí Como tal el ataúd Donde reposan los restos De la Madre Laura Los trasladaron Pero uno lo que ve Solamente el baúlcito El cofrecito O como No es el cuerpo El cuerpo completo Es el cuerpo completo Venga Preguntas Van a tenerme Toda la paciencia Del mundo Porque es mejor Ponerse colorado Un ratico Que morado Toda la vida Pero los cuerpos No los exhuman No se supone Que después de cuatro años Los restos hay que sacarlos O es porque Ella tiene un tratamiento Esencial Yo no creo O sea Mentiría en decir Si está momificada Lo mentiría Ay no Pero eso está muy interesante Pero muy seguro Pero ahí están los restos De la Madre Laura Literalmente están los restos Aguanta saber Cómo fue todo ese tratamiento Si le hicieron algo especial O sea O por qué No tuvo Porque tengo entendido Que se usa Como cada cuatro años O a los ocho años No a los cuatro años Se exhuman los cuerpos Exactamente Entonces O por qué el de ella No porque no creo Insisto Si digo de pronto Algo que no es Acá tengo al éxito No yo tampoco Me la sé toda Si ahí sí me estás Escuchando literalmente Porque a los cuatro años No sabíamos aún De su santificación A dónde iba a llegar Ese proceso de beatificación De ella Exactamente Y de santificación luego Claro Pero ahí reposan los restos Vaya tranquilita Santuario de la Madre Laura ya en Beléncito Que le queda cerquita de su casa A mí sí me queda muy cerquita A usted le queda muy cerquita Lo mismo que Y las hermanas Venden unas empanadas Sí Deliciosas De aquellas De aquellas Me hubo dicho Alisten para ese recorrido Unos buenos zapatos Su botellita de agua Buena cantidad de moneditas O por lo menos Unos buenos billeticos Para que se haga Ese tour gastronómico Y que se lleven Y para que compren el sirio Y nos la comparten Escuchó que dijo monedas Vea no quiero que se me acabe El programa Sin que hablemos de eso Al final Pero ya les voy a hacer La pregunta Porque estoy como inquieta Con ese tema Pero bueno Después cuando se nos vaya A acabar el programa Les pregunto Ahorita hablamos De esas moneditas Porque yo lo que sí Quiero que usted me cuente A Andrea Sierra Es digamos que Esa especialidad O esa forma En la que se están Desarrollando ahora Los adolescentes En cuanto a la tecnología El cómputo A la robótica Hay uno de los grupos Y de los semilleros Más grandes Entre el gremio Y de las universidades Que ya ha tenido representación Y yo sí quiero saber Un poquito más sobre eso Hay un honor muy grande Y un privilegio muy bonito Que están teniendo Unos estudiantes de ingeniería De la ciudad de Medellín Resulta que Se ganaron Entre 300 300 agrupaciones Que participaron En el derecho a participar Valga la redundancia En un concurso Que se va a llevar En China A partir de mañana O sea mañana Miércoles 17 de abril Ellos se van para China A representar a Colombia En un concurso De supercomputación Algo que para mí Es ultra nuevo O sea super nuevo Me quedo en las mismas Pero estos chicos No solo conocen el tema Sino que los dominan también Que van a participar En este concurso En el que tienen que resolver Retos cotidianos Tienen que mirar Como a través del uso De la supercomputación Pueden empezar a resolver Retos que tienen que ver Con nuestra vida Va desde lo climático Hasta las soluciones Y lo que llamamos Gadgets Para el hogar Unos chicos Muy muy tesos Incluso Gadgets Esos gadgets Eso es un verdadero gallo Y quiere que le diga Literal No me diga eso Se salió el millennial Que llevo dentro Se salió todo Mi lado millennial No Esas herramientas Esas ayuditas Que tenemos en el hogar Como muy tecnológicas Por ejemplo Antes lo más tecnológico En mi casa Era un reloj despertador El radio reloj No No Y yo te voy a ser muy sincero Yo no podía aprender A manejar mi televisor O sea Te lo juro que un día Le hundí un botón Y hasta ahí Me llegó el televisor Porque yo no supe cuadrar El televisor Tuvo que ir Un amigo Volverme a cuadrar El televisor Mi sobrita de seis años Me dice Tía Venga yo le ayudo Y yo ahí Dios mío Yo me río Pero venga Porque es que estoy En las mismas Hasta ayer Supe que mi televisor Tenía internet Y que podía entrar a todo Porque yo juraba Que necesitaba un cable No me siento tan mal Nos ponemos coloraditos Pero bueno Los chicos de AFIT Están haciendo En estos momentos Me imagino Que todo el preámbulo De ese gran evento Que van a tener Con la participación En el día de mañana Ellos están listos Para viajar Salir mañana Les voy a leer exactamente Esa es la ciudad De Dalian En China Se van cinco jóvenes Cinco estudiantes A representar En este concurso De súper cómputo Yo no les voy a exagerar más Que sean ellos Los que nos digan De qué se trata Y qué es este cuento Del súper cómputo En el mundo Del cómputo científico Se hacen simulaciones De todo tipo Desde ensamblaje De cadenas de ADN Hasta simulaciones climáticas En ocasiones Estas simulaciones Llegan a ser tan complejas Que en computadores Convencionales Llegan a durar Cientos de años El súper cómputo Busca entonces Reducir estos tiempos A meses Semanas Incluso días A través de técnicas De computación La metodología del concurso Consiste en Una serie de retos Que nos van a dar Durante la competencia Y nosotros Nos vamos a encargar De atacar Y optimizar Estas aplicaciones Estas aplicaciones Consisten en resolver Problemas De diferentes áreas De conocimiento Entre las cuales Están Resoluciones De imágenes digitales Biología Clima Y problemas Ya más relacionados Al área De ciencias De la computación Que maravilla Con estos muchachos De verdad Que felicitaciones Muchos éxitos Mejor dicho Van a dejar El nombre De nuestro país Pero muy en alto De eso Si estamos seguros Por el talento Que tenemos En esta ciudad Y bueno Hablando de tecnologías El asunto Es que también La tecnología Ha llegado A la odontología Y gracias A la tecnología Tenemos procedimientos De mucho Por decir algo De avanzada Como es la tomografía A la hora De realizar una prótesis Dental Y con nosotros Está el doctor Felipe Gómez De Vivar Dental Clinic Como siempre doctor Un placer Muchas gracias Doctor ¿Usted visita monumentos O no visita monumentos? A veces A veces Se va a tener que Ajuiciar entonces Visitando monumentos Este año Doctor Estamos viendo Precisamente Pues de los avances Tecnológicos De muchachos Que van a sacar La cara Por nuestro país En el exterior Y ustedes tienen Toda la tecnología De punta Para elaborar Las prótesis dentales En este caso El Olomfor Partiendo de una tomografía Exactamente Alex Nosotros Para este tratamiento Que es el Olomfor Contamos con dos tecnologías Bastante avanzadas La primera Como decías Es la tomografía Es una radiografía Que va a reconstruir Toda la parte Osea del paciente Entonces Ahí es donde Nos vamos a poder Dar cuenta realmente Qué cantidad de hueso Tiene el paciente Si hay pacientes Que de pronto Llegan a la consulta Con radiografías De pronto muy sencillas Que no son suficientes Para determinar Si el tratamiento Se puede hacer o no Entonces con tomografía Lo podemos hacer Y tenemos la ventaja Y es que tenemos El equipo en la misma clínica Entonces de pronto Le ahorramos al paciente Tenerse que desplazar A otro lugar Cierto Para el tratamiento De Olomfor Entonces Contamos con dos partes La primera Que viene siendo La instalación De los implantes Y después La instalación De la prótesis temporal Esa es la primera La segunda parte Ya viene siendo Una prótesis definitiva Que se pone más o menos A los seis meses Después de la cicatrización Doctor ¿Hasta cuántos dientes Puede recuperar Una persona Con una prótesis de estas? Bueno Se pueden recuperar Entre 12 o 14 Dependiendo De la ubicación De los implantes Y dependiendo De la profundidad De la boca De cada paciente Cierto La otra parte De la tecnología Que nosotros utilizamos En la clínica Viene siendo Para esa segunda parte O sea Ya cuando ponemos La prótesis definitiva Nosotros contamos Con un equipo Que se llama Presadora Catcam Entonces Hacemos un diseño A computador Y la presadora Que es una maquinita Nos va a sacar Esos dientes A como queremos Que el paciente Los tenga ¿Sí? Se pueden sacar En el color que queramos Se puede sacar En el material Que queramos Y tiene la gran Ventaja Y es que da Una precisión Increíble Entonces Nos ahorramos Tiempos De cita Donde sale Del computador Y el paciente Se lo instalamos Es que ahí Estamos viendo Precisamente Una fotografía Que a mí me encanta Porque estamos Viendo el antes Y el después De una persona Que no solamente Recuperó su dentadura Sino que también Se ve mucho más joven O sea Le cambia totalmente La expresión facial Del rostro Sí Alex Porque no solamente Recuperamos dientes Sino que al tener dientes Recuperamos posición natural De tejidos blandos De todo lo que tiene que ver Con labios y cachetes Y también Todas estas arruguitas De la parte de acá Se mejoran Entonces el paciente Va a tener una expresión Mucho más joven La masticación También el habla Es importante Que también se recupera Con una muy buena prótesis Sí Alex Y también es Una pregunta común Y es que La condición de bruxismo Hay pacientes Que son bruxómanos Tiende a mejorar un poquito Porque cambiamos Todo lo que tienen que ver Estas medidas De acá La funcionalidad Entonces Tiende a mejorar Un poquito el bruxismo Ahí está el teléfono En pantalla precisamente De Vivar Dental Clinic Es una línea Telefónica De celular Que también opera Como WhatsApp Usted escribe Y también a través De este medio Le van a realizar Pues la valoración De su cita Y si usted llama Pues también Obviamente lo van a atender Ya saben ustedes Que si ustedes Se identifican Como televidentes Del canal Cosmovisión Esa primera consulta Esa valoración Es totalmente gratuita Doctor Es una prótesis fija Es una prótesis Muy natural Es una prótesis Que perdura Con los años Que eso es lo más importante Y el paciente No tiene problema alguno Si Alex Exactamente Es una prótesis Que bueno Después de toda esta explicación Se nos pasa a decir Que es algo fijo Es algo que el paciente Ya no tiene necesidad De retirar Entonces puede hacer De su vida Algo completamente normal Que maravilla Doctor como siempre Un placer tenerlo por acá En el programa Ya saben ustedes Entonces Vivar Dental Clinic Para que ustedes Llamen Pidan su cita Recuperen su salud oral Recuperen su dentadura Recuperen su funcionalidad Y lo más importante La autoestima también Así que nos vamos A desconectar Un segundito Y continuamos Con más del programa Bueno y entre todas las cosas Que pasan en Semana Santa Hay muchos mitos Hay muchas personas Que tienen digamos Algunas reservas Con ir a algunos lugares O vestirse de algún color O específicamente De no comer carne Por alguna razón Los viernes Creo que es lo de los viernes La vigilia Que mitos tienes Por ejemplo en Semana Santa No yo en Semana Santa Le tengo un poquito de respeto O mucho respeto A salir a pasear No salir a pasear No Yo pienso que Para el disfrute Para el paseo Mejor dicho pues A no ser de que yo esté en España Y me toque pues obviamente Pues estas procesiones majestuosas O que esté en Europa O en algún lugar de estos Pues que yo creo que sería Un elixir total Pero de que yo me voy a ir Pues playa, brisa y mar En Semana Santa Hasta ahí así no llego yo Me da recelo Le tengo respeto Y André Yo creo que tú nada Yo no tengo mitos De Semana Santa De pronto si procuro Porque en mi familia Somos como muy allegados Ya ustedes ya han dado cuenta El uraba antioqueño No me gusta mucho viajar Por esa época Porque coincide Con la migración De un cucarroncito Que se llama cucarron Cuaresmero O cucarron marseño Es supremamente inofensivo No hace nada Es tan lindo Que le gusta caminar en uno Pero cuando camina Se sienten las paticas Y mi grito Alcanza a escucharse En Medellín Entonces Prefiero no viajar Mucho A esa región Cucarron marseño O cucarron cuaresmero Es un cucarron grande Negrito No hace absolutamente nada Se los juro Es lo más inofensivo Del mundo Pero migra Por esa época Y no Somos como muy afines La verdad No nos la llevamos muy bien Sabe que yo tengo un mito Y es precisamente El sábado santo Acostumbro mucho Ir a visitar el sepulcro Y en los bordes Del sepulcro En muchas iglesias Se acostumbran A poner algodoncitos Entonces usted va A reclamar un algodoncito Precisamente del sepulcro Y lo guarda En la billetera ¿Y para qué sirve? Es un algodoncito bendito ¿Con agua? No, lo ponen O sea, cogen motas de algodón Y cubren los bordes del sepulcro Y la gente va Y reclama un algodoncito Ese lo he escuchado E incluso también he escuchado Que de pronto Hasta por eso se justifica Que consigan esos ramos Del domingo de ramos Porque tienen el agüero O ese mito Que cuando hay una lluvia Una tempestad muy fuerte Lo prenden Y se calma la cosa O los sirios también Que usted puede conseguir En la vigilia pascual Usted compra el sirio De vigilia pascual Y precisamente Que una tempestad Que una tormenta Que rayos y demás Usted prende el sirio Para protección Y eso tiene su efecto Sí Tiene su efecto Me parece muy interesante Creo que el mito Que yo más conozco Es uno más bien Más atrevido Que la gente No se atreve El de los viernes El de los viernes santos Que es mejor estar Rezando Sí Orando Y no en artes amatorias No No en deportes Ni en el cova Ni de alto riesgo Exactamente Ni el brinquito aquel No Nada de eso Se puede hacer Según muchas personas E incluso No es solamente Una cuestión De acá de Antioquia Sino que yo creo Que es a nivel nacional Uno de esos mitos Lo otro Lo otro De los mitos Es con los números Que aparecen En los animales Incluso hubo un momento Hace unos 6-7 años Que no sé si ustedes recuerdan En la costa Aparece uno de los pescados O unos pez Con un número Lo llegaron a hacer Y oh sorpresa Se lo han ganado Más de uno Yo no me acordaba De eso Sí señora Esos son uno De los mitos Que aparecen ¿Por qué les estamos Hablando de mitos? Porque en muchas ocasiones Nosotros decimos A la hora de comprar pescados Nosotros ¿En qué nos fijamos? Sin embargo Hay unas características físicas Que podrían funcionar Muy bien Para todas las amas de casa O las personas Que van a comprar El pescado de Semana Santa Y ahorita Más adelante Vamos a ver Qué es lo que responde La gente En las calles Que los ojitos No estén vidriosos No, una cantidad de cosas Que le mate el ojito El pescado Pero mitos Mitos tenemos Muchos Lo otro Que nosotros No hemos identificado Es qué produce De pronto Dentro del pescado El mercurio Porque si bien Ustedes recuerdan Hay mucha explotación minera En nuestro territorio Y bastantes aguas Contaminadas Con este Químico Con este Si este producto químico Que es el mercurio Y que finalmente Estos pescados Viendo la necesidad También de las personas Que es el único sustento Que tienen Cogen los pescados De esas riberas del río O en estos mangles Donde se desarrollan Los venden Pero no tienen en cuenta La contaminación Vamos a ver Si más adelante Logramos hacer Llamada o contacto Con nuestro toxicólogo Que nos va a aclarar Porque nosotros El ser humano No puede tener Una cantidad O superar Esa cantidad De mercurio En nuestro organismo Porque se presentarían Enfermedades posteriores Miramos que nos dijo La gente Sobre que Claro que Sabe No Sabe a que le tengo No lo que pasa Es que yo O sea yo nunca he comprado Pescado Lo compran en mi casa Y en mi casa Si es tradición Precisamente los viernes santos Comer pescado Si O sea eso si es Impajaritable Pero saben algo Yo le tengo a semana santa Un respeto muy grande Porque yo no sé Si ustedes Haciendo cuentas Y de pronto Mira uno La historia Por el espejo retrovisor Muchas de las tragedias Que se han presentado En Colombia Se han presentado Es en la semana santa Si si Lo que son terremotos Temblores de tierra Incluso Inundaciones Y grandes accidentes Exactamente A las tres de la tarde Siempre llueve Dicen que es la Que es El torrencial De las tres de la tarde O sea si hay como Ciertas creencias Yo no diría Que tantos mitos Pero si pienso Que semana santa Particularmente Tiene como una característica Y es que Muchos de los hechos trágicos Que han marcado La historia de Colombia Se han presentado En semana santa Que cosa tan impresionante Venga preguntémosle a la gente Que dice No y aparte Como identifican un pescado O sea yo le doy Todo el crédito Y la confianza A mi papá En el momento En el que él Decide comprarle el pescado Él tiene ya el ojo Tiene mejor dicho Todos los requisitos Pero vamos a ver Como compra la gente Pescado Acá en la ciudad de Medellín Que es lo que le ve Bueno Tiene mitos O agüeros Para semana santa La verdad que Me gustaría mucho Orar con Dios Y estar con el Siempre Porque es una semana De reflexión Una semana de De oración Una semana de De mucha humildad Para que Dios Nos reciba Con todas esas Grandes oraciones Que siempre le pedimos Salir a pasear Pues como aprovechar Me doy como un espacio De vacaciones Pero no lo tomo mucho Como la Pues como figura religión Y no No voy mucho a procediones Entonces no tengo Ningún mitos Solamente salir a pasear Con la familia Bueno No yo soy católico No yo soy católico Siempre he hecho La semana santa En familia He manejado Los días Jueves y viernes santos Con mucho fervor Y me ha parecido Que esto es una semana Que solamente ocurra Una vez en el año Y yo creo que Hay que saberla manejar Y hay que saberla vivir La más típica La que uno escucha por ahí Dígame Que se quedan pegados Así como los perros Oh pues con ese pescado No y aparte Con esos mitos Son unas cosas rarísimas Que en muchas ocasiones Yo la verdad Ni las había escuchado Pero bueno Y gente que tiene Mucho fervor Que tiene su fe Ahí lo escuchamos Que lo respeta bastante Que lo respeta Y que lo está proyectando Ya su familia Ahora Se come mucho Lo que Alex Decía Vi varios O te escuchaba a ti Decirlo Que el viernes santo Sagradísimo Se come pescado Pescado Imagínense que Y se quema Saumerio Camita Bares Que es nuestra Nuestra gran compañera Colega Que nos está ayudando En la realización De todas estas bonitas notas Y es la que se entrevista Con la gente Y tiene ese toque Y ese don Pablo Y que pronto la verán Y que pronto la veremos Camita Bares También me contó eso Andrés Es que en Semana Santa Se come pescado Y yo quedaba con ese inquietud ¿Y por qué? Pues yo Lo entendí mucho Que durante los viernes De cuaresma Se come pescado O no se come carne Porque se guarda Porque se guarda Obviamente la vigilia Entonces me puse a buscar Y resulta que Está muy institucionalizado Es porque la carne roja Tiene o se asume Con cierta similitud A la pasión de Cristo Al cuerpo Torturado de Cristo Entonces Para respetar Su pasión No se comen carnes blancas No se comen carnes rojas Pero y por qué pescado Me causa tanta curiosidad Porque no pollo No y aparte Si lo están haciendo Con tanta curia Y digamos que Esa parte religiosa Espiritual Pues no debería De comerse Carne rojas En el transcurso Del año Claro O sea respételo Entera No solamente No solamente una semana Se consume mucho pescado Y ahí viene la inquietud Que tenemos nosotros Ese pescado Y sale más caro Y sale más caro Comprar pescado Que carne Si señor A la postre Y además Porque es que Lo que decíamos ahorita Ya nos están haciendo soñitas Que está con nosotros El toxicólogo Él se llama Por aquí lo tengo Luis Fernando Restrepo Vélez Luis Guillermo Él es Digamos Quien nos va a aclarar Un poquito Dentro de ese Recorrido De los pescados Uno como puede identificar Si tiene mercurio O no Obviamente Él se encarga Es del tóxico Que le causa A uno El pescado Luis ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes Muy bien Muchísimas gracias Qué maravilla Yo tengo la primera pregunta Empezó el bombardeo ¿Qué puede ocasionarle A una persona El consumo De un pescado En mal estado? Bueno Un pescado En mal estado Pues puede ocasionar Diferentes Patologías Dependiendo De los tóxicos O los microorganismos Que contenga Si es por Descomposición microbiana Pueden Pueden Presentarse Enfermedades agudas Que son básicamente Infecciones Gastrointestinales En otras palabras Una persona Se puede Enfermar Por Microorganismos Y Tener fiebre Tener diarreas Tener vómitos Que pueden Llegar a ser Peligrosos Dependiendo De la bacteria Con que se haya Contaminado Y hay Diferentes Bacterias Que pueden Generar Esa contaminación Algunas Algunas más Peligrosas Que otras Entonces Eso puede Ir Desde una Indigestión Hasta un Problema Serio De salud Que requiera Hospitalización Si es Por otros Contaminantes Por ejemplo Por metales Pesados Como el Mercurio Y otros Que pueden Irse acumulando En los Peces A medida Que Transcurre Su ciclo Vital La persona Se puede Enfermar Con el Tiempo Al Comer Repetitivamente Pescados Que contengan Esos Metales Y entonces Pueden Aparecer Otro Tipo De Enfermedades Diferentes A las Primeras Que son Agudas Y en ese Caso Pueden Ya Aparecer Síntomas Crónicos Y en Específico Cuando se Trata Por ejemplo Del Mercurio Que es Uno De los Metales Que más Se presentan Pueden Aparecer Problemas Neurológicos Entonces La persona Puede Presentar Por ejemplo Problemas En los Movimientos En la Parte Cognitiva Y Al final Puede Ser una Intoxicación Bastante Complicada Porque Puede Afectar El sistema Nervioso De por Vida Luis Yo le hago Una pregunta Hay manera Forma De evidenciar Que un pescado Tiene Mercurio Porque en Muchas Ocasiones Los vemos En las Carretillas En las Calles Mejor Dicho En cualquier Parte Los están Vendiendo Pero Cómo Identificar Un pescado Que esté En buenas Condiciones O que Tenga Mercurio Es Es Tiene Es Imposible Saber Cuál Es El Contenido De Mercurio Que Puede Tener Un Pescado Hay Unas Recomendaciones Generales Que dan Las Autoridades Sanitarias Y Las Personas Que Manejan Alimentos En Términos De Mirar Por Ejemplo Si usted Compra Un Pescado Que Los Ojos Del Pescado Estén No Estén Hundidos O Deshidratados Porque Eso Da Una Idea De Que El Pescado Puede Estar Envejecido Y Por Lo Tanto Ya Puede Tener Problemas De Contaminación Microbiana El Olor Del Pescado También Puede Pues Cuando Se Ha Descompuesto Puede Generar Una Una Alerta A Primera Vista Cierto Pero Ya Cuando Se Trata De Por Ejemplo Una Contaminación Con Metales Pesados Es Mucho Más Compleo Y Esto Tiene Que Hacerse A Traés De Análisis Químicos Entonces La Lo Que Hace El Invima Que Es La Autoridad Sanitaria Es Que Cuando Son Eh Cuando Es Pescado Procesado Por Ejemplo El Atún Que Compramos En Tarritos A Estas Industrias Se Les Hace Unos Requerimientos Sobre El Contenido De Máximo De Ciertos Contaminantes Que Puede Estar Presente Porque Muchas Veces Es Imposible Que No Hayan Trazas Pero Siempre Hay Unos Unos Nieles Permitidos Que Son Controlados A Tras Del Proceso De Producción Pero En El Caso Por Ejemplo De La Venta De Pescado En En Pesqueras O En Las Plazas Mayorista O Minorista Lo Más Importante Es El Origen Del Pescado En Términos De De Los Metales Pesados Desafortunadamente En Colombia Hoy en Día Tenemos Un Problema Grave Con La Minería Ilegal En La Que Se Utiliza Precisamente Mercurio Y Otra serie De Contaminantes Que Van A Los Ríos Y Luego Son Captados Por Los Peces Y Llegan A Nuestra Mesa Entonces El Problema Fundamental Aquí Es De De Tener Mucho Cuidado Con El Origen Del Pescado Y Yo Diría Que De Tener Una Alimentación Muy Variada Para Evitar Que Un Contaminante Que Está En Cierta Proporción En Algún Alimento Se Convierta Digamos En Un Elemento Básico De La Alimentación Y Por Ese Medio Pueda Llegar A Las Cantidades Que Acumuladas Te Pueden Enfermar Claro Que Si Luis Y Ya Para Terminar Ahorita Que Estábamos Hablando Detrás De Cámaras Había Un Cuento Particular Con El Misticismo Que Se Tiene En El Municipio De Segovia Y Las Brujas De Segovia O Esos Enredos En Segovia Y Usted Me Decía Por Ahí No Es Cuáles Cuentos Cuáles Mitos Cuáles Leyendas Eso Es Otra Cosa De Que Se Trata Si Muchas Veces Se Ha Atribuido Por Ejemplo En Estos Municipios A Las Brujas Digamos La El Comportamiento De 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 Las Personas Atípico Es Decir Que Las Personas Como Que Se Enferman Se Se Vuelven Como Bobas Pero Eso Muchas Veces Se Da En Regiones Precisamente Mineras Y En Las Que El Consumo De Pescado Es Uno De Los Elementos Básicos De La Alimentación Que Puede Ser Por Accidente O También De De Manera Intencionada Las Personas Ingeran Ese Elemento En Cantidades Suficientes Como Para Producir Ese Tipo De Efectos Neurologicos Entonces A veces El Cuento Este Que Lo Enyerbaron O Lo Embrujó Alguien Realmente Termina Siendo Una Manifestación De Una Intoxicación Alimentaria Por Metales Pesados Luis Muchísimas Imagínese Ya en lo Que Vamos Luis Guillermo Restrepo Vélez Toxicólogo Muchísimas Gracias Por Habernos Acompañado Y Darnos Su Opinión Frente A Ese Compuesto Que Es El Metal Hay Que Muchísimas Gracias A ustedes Por La Invitación Y Que Te Hagan Una Feliz Tarde Muchas Gracias Un abrazo Así la Gente Diga Que La Candela Mata Todo Claro Que Si Mejor Dicho Frita Su Pescado Hay Que Tener Mucha Precaución Vea Ya Que Menciono Brujas Usted Sabe Si Quiere Coger Una Bruja Saber Quien Le Está Haciendo A Usted De Pronto Le Está Atormentando Su Existencia Como La Coge Dicen Pues Yo Nunca Lo He 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 Atormentado Una Bruja Dicen Que Usted Le Dice A A Bruja Cuando La Visita En Las Noches Que Al Otro Día Vaya Por Sal Y La Primera Persona Que Llega Pidiendo Sal Es Es Hombre Ay Hombre Vea Por Aquí Estamos Hablando Y Aprendiendo De Geografía Porque Es Que Nos Están Dando Un Saludito Muy Particular Desde Funeque Y Nos Dice Nuestra Invitada Funeque Cundinamarca Lina María Mantilla Te Extrañamos Si ella Nos Viene Diciendo Que Viene Nos Va Visitar Que Nos Va Visitar Que Nos Va Visitar Ojalá Si Llegas En Diciembre Bienvenida Pero Ojalá No Te Demores Tanto Está En plan Familiar Con Su Esposo Con Sus Hijas Con La Mamá Maravilloso En la Fica Por allá Aguantando Ese Templadito Pero Sabe Que Ahí Me da Pieda Para Entrar A Presentar A Nuestra Invitada Yadira Ruiz Quien Ella Es Médica Y nos Va A Aclarar Un Poquito De Los Cuidados De La Piel A La Hora De Exponerse Al Sol Porque Muchas Personas Dicen Si Yo No Voy Para Tierra Caliente Pues No Me Voy a Cuidar En Tierra Fría No Me Caliente Pues Independientemente De La Altitud Lo Ideal Es Que No Nos Expongamos Al Sol Entre 10 De La Mañana Y Dos De La Tarde Que Son Las En Las Que El Sol Afecta Puede O Tiene La Capacidad De Afectar Las Capas Más Profundas De La Piel Es Una recomendación En General Adicionalmente Pues Como Primordial Estemos En Tierra Fría Caliente Donde Siempre Que Sea De Un Factor De Protección Mayor De 30 Osea Por Encima De 30 Es Lo Ideal Que Sería Perfecto Que Por Encima De 50 Eso Es Como Lo Que De Buscar Sobre Todo Para Proteger La Piel Del Rostro Y Te Voy a Interrumpir Un Momentico Pero Hablando De Mitos Yo Conocía Ese Mito Que A partir De 50 O De Cien Era La Misma Protección Que Era Lo Mismo Comprar 50 O 80 Si Es Como Algo Que Se Hacía Muy Común Que Había Escuchado Que A partir Como De 50 Ya Es Lo Mismo Que Eso No Hacía Diferencia Comprar 50 70 80 Así Es Por Eso Les Digo Que Lo Ideal Es Que Sea Por Encima De 30 Perfecto Lo Lo Recomendable 50 Si Ya 50 La Clave Del Protector Es Que No Lo Apliquemos Solamente Una Vez En El Día Que Tenemos Como La Costumbre Que No Lo Aplicamos En La Mañana Al Salir Y Ya No Volvemos A A A A Entonces El Pasado Pues Porque Es Que Ya Los Bloqueadores Hoy En Día Usted Ya Los Consigue Sin Efecto Mimo Cierto Que Eso Digamos Como Algo Que Sobre Todas Las Mujeres Nos Parece Súper Maluco Porque Aparte Que Te Acné Igual Lo Ideal Es Cuando Ustedes Van Generalmente A Tiendas Y A Esas Farmacias Los Pueden Asesorar Si No Digamos No Los Asesora El Médico O Dermatólogo En Esas Tiendas También Ellas Los Pueden Asesorar De Acuerdo Al Tipo De Piel Y Para Donde Va Si Es Que Entonces Claro Que El Asunto De La Limonada Que El Asunto De La Dieta Toda Bueno Pero Nosotros De Cierta Forma Nos Preocupamos Por Nuestra Piel Cuando La Vamos A Exponir Al Sol Cómo Cuidarla O Cómo Prepararla Antes De Bueno Idealmente Y Aunque De pronto Suene Trillado Como Médicos Las Recomendaciones Que Siempre Damos Es Que Tenemos Que Tener Una Alimentación Saludable Que Es Lo Que Recomendamos Cinco Porciones De Verduras Y Frutas Durante El Día Para Consumir Una Buena Cantidad De Antioxidantes Y Que Esto Sea Lo Estamos En Tierra Fría O La Temperatura Baja Ustedes Ahí Mismo Sienten Que La Piel Se Pone Seca Porque Alguna Vez Lo Hice Así Yo Aquí Voy A Ventilar Mejor Dicho Todos Los Secretos Que Tantra Producentes Prácticas Que Mucha Gente Hace Tienen El Derecho A Reírse A Gozarme No Me Preocupen Que Entonces Cogen El Claro A Eso Le Echan Inclusive Pastillas De Betacaroteno O La Zanahoria Rayada Exactamente La Zanahoria Rayada Y Se Hace Mejor Dicho Una Póxima Porque Eso En Ningún Momento Es Un Bronceador Se Hace Una Póxima Para Poder Tener Y Coger Colorcito Que Tan Contraproducentes Este Tipo De Preparación Yo Hago Eso Y Me Frito Alex Usted Es Muy Ese Era el término Que yo iba a usar Literalmente Lo que van a hacer Es fritarse Si te aplicas Eso Y te pones al sol Te estás fritando Literal Porque Cero protección Cero nada Si Obviamente El color No hay duda Le va a quedar Un color Súper bonito Porque Obviamente Lo que está aplicándose Es cantidad De betacarotenos Que lo que hacen Es que La piel Se torne Como de ese Colorcito Doradito Bonito Que digamos Es lo que uno También conseguiría Si 15 días Antes de exponerse Al sol Consume jugo De zanahoria Pues aumenta Ese consumo Para tomar Ese tono Pero esos tiempos De tirarnos al sol Pues como lagartos Eso pasó a la historia Cierto Si realmente Queremos tener Exacto Eso si lo hacía Por favor no lo haga En estos momentos Pues no solamente El tema de manchas El fotoenvejecimiento Cierto Porque es que el sol Y todas las arrugas Y las líneas De expresión Que te van saliendo Por estar expuesto A la luz del sol O sea el sol Es muy bueno Es saludable Lo necesita Y por eso Tú miras Una persona Digamos el envejecimiento Tú puedes comprar Sentar aquí Tres personas De la misma edad Y tú vas a ver Que no No son iguales O sea la piel No es la misma Cierto Depende mucho De los hábitos Que ha tenido Si fuma Que tanto se expone El sol Que tanto se protege Su genética Tendrás que volver Ya Si quieres que te diga La verdad Y además Porque es que Cuando quieras Muchísimas gracias Por haber acompañado En este programa Y aparte Porque son muy útiles Las recomendaciones Si usted quiere cuidarse Su piel Primero hidrátese Segundo Empiece una alimentación O consumo De verduras Frutas Específicamente De zanahoria Para que vaya Aclimatando Como la piel Alto contenido De beta caroteno Eso Mejor dicho Las frutas o verduras Que tengan ese contenido De beta caroteno Ave María Mejor no se pudo haber dicho Ya regresamos con ustedes Nos desprendemos Un momentico Y ya A cuidarse de esa piel Señores y señores Resultó ser vecina mía La doctora Yadira ¿Cómo le parece? Ah Hágame el favor Se puede la piel con él Señor Mi amor Nos toca cuidarnos mucho la piel Venga Al principio del programa Yo les estaba diciendo Que no se me fuera a olvidar Lo de la monedita Lo de la monedita La monedita y recomendaciones Para buscar los pesos Rápidamente Alex ¿Cuántas monedas de mil tiene? Ya Aquí ninguna Ya Jasmine ¿Cuántas tiene? Cámaras ¿Cuántas monedas de mil tienen? ¿Cuántas monedas? No hay monedas de mil Por favor Los paisas Seguimos haciendo alcancías Y seguimos ahorrando en casa Entonces no se asuste Si no hay monedas de mil Billeticos hay Muchos Sobre todo para pagar Los pasajes de los buses Pero monedas no Y nos fuimos a hablar Con la gente A ver cuáles eran Las cosas que ellos tenían En cuenta cuando se iban A comer pescado O a comprar el pescado Mejor Esto fue lo que nos dijeron Y con esto nos despedimos Solo por hoy Porque vamos a tener Una cita puntual en Pascua ¿Cierto? Así será Mañana nos vemos Una vez más Acá con ustedes Muchas gracias por acompañarnos Chao ¿Usted qué mira a la hora De comprar un pescado Para saber si está bueno o malo? Bueno Primero Tú sabes La consistencia del pescado Tiene que ver En lo fresco Si hay un pescado fresco Bueno Tenemos más nutrición En el organismo Los ojos Que no estén vidriosos Primero que todos los ojos Es lo único que sé Su olor Su aspecto El color Que huela bien Sí Pues que huela bien Que sea de una parte De buena procedencia Más que todo Los ojos Las agallas Y la boca No esté De pronto oliendo maluco De que de pronto No tenga un color Muy fuerte De que De pronto esté bien Bien organizado Es como lo principal Que le miro Que esté gordito Pues como con carnecita Los ojos Las Que no huela mal Del soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino Todo en tacones Y comencemos ya Chau Gracias.